Enigmas presenta La serpiente antigua y la literatura del cercano oriente En la mayor parte del cercano oriente, las personas veneraban y a menudo adoraban serpientes como símbolos de realeza, sabiduría, sanidad, fertilidad, muerte y otras fuerzas, tanto perjudiciales como beneficiosas. Sin embargo, en escritos antiguos las serpientes y las criaturas serpentinas desempeñaban sus papeles más importantes como enemigos, tanto de los humanos como de los dioses. A continuación, algunas de las principales literaturas del cercano oriente sobre la serpiente antigua. Número 1 El mito egipcio de Osiris El dios Sol-Ra Algunas veces deletreado re, debe luchar con Apopis, una serpiente demonio que intenta cada mañana derrocar a Rai y así envolver al mundo en tinieblas. Consecuentemente, los textos egipcios comparan los enemigos del faraón con Apopis, y de ese modo invocan maldiciones sobre sus cabezas. Número 2 La serpiente de la epopeya sumeria de Gigamesch Es de algún modo, evocadora de la serpiente de Génesis 3, en que éste despoja al héroe, Gigamesch de la inmortalidad. Mientras Gigamesch se baña en un estanque, una serpiente le roba la planta del rejuvenecimiento, la cual, de haberla comido, le hubiera otorgado la vida eterna. La serpiente devora la planta y es rejuvenecida al despojarse de la vieja piel. En cambio, Gigamesch es consignado a morir como mortal. Similarmente, las serpientes se oponen a los seres humanos y a los dioses en otras historias mesopotámicas, como en el mito de Etana. Número 3 En el ciclo Baal-Anad de Ingeri Baal y su consorte, Anad, derrotan a la serpiente retorcida, de siete cabezas. Latin La palabra Latin se relaciona con Leviatán, aplastado por Dios durante el momento de la creación Salmo 74, 14. Aplastaste la cabeza del Leviatán y se la diste por alimento a las naciones Cusín. Pero profetizado en que se reafirmaría temporalmente durante los tiempos finales. Isaías 27, 1 En aquel día el Señor, con su espada grande, fuerte e implacable castigará a Leviatán la serpiente cortante, Leviatán la serpiente que tuerce, él destruirá al dragón. Otras discusiones de los enfrentamientos de Dios con un monstruo similar, Raab, se encuentran en Job 9, 13, Salmo 89, 10 y Isaías 51, 9. Número 4 La serpiente de Génesis 3 Esta serpiente juega el papel de advertencia, como también lo hacen aquellas en otra antigua literatura del cercano oriente, pero esta es presentada simplemente como una de las criaturas, que Dios el Señor había hecho. El creador es omnipotente, sus propósitos no pueden ser frustrados por ninguna criatura. Aunque los temas de la serpiente o del monstruo del mar de la Biblia reflejan el hecho de que los escritores de la Biblia incorporaron imágenes bien conocidas del mundo antiguo en sus escritos, otro material bíblico demuestra claramente que estos autores inspirados no aceptaron la mitología detrás de las historias mesopotámicas o egipcias. Si estás disfrutando de este vídeo por favor dale, me gusta, y suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras publicaciones, además quédate hasta el final del vídeo. En el relato del Génesis, en hebreo Beresí, la figura de la serpiente antigua, Nahas, en hebreo, despierta numerosos enigmas que han intrigado a estudiosos y creyentes a lo largo de la historia. Estos misterios ofrecen reflexiones sobre la naturaleza del mal, la tentación y la lucha entre el bien y el mal. Exploraremos 10 enigmas relacionados con la serpiente antigua, buscando comprender su simbolismo y significado en un contexto más amplio. Número 1. ¿Por qué la serpiente fue elegida como instrumento de tentación? La elección de este animal en el relato plantea interrogantes sobre su simbolismo y papel en la historia. Número 2. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de la serpiente? La ambigüedad en la descripción de la serpiente plantea incógnitas sobre su origen y motivaciones. Número 3. ¿Cómo influyó la serpiente en la toma de decisiones de Eva? La persuasión de la serpiente suscita preguntas sobre la vulnerabilidad humana frente a la tentación. Número 4. ¿Fue la serpiente un agente consciente del mal? Se cuestiona si la serpiente actuó con malicia consciente o si fue simplemente un instrumento de fuerzas mayores. Número 5. ¿Por qué Dios permitió la presencia de la serpiente en el Edén? La coexistencia de la serpiente en un entorno supuestamente perfecto plantea dudas sobre el propósito divino. Número 6. ¿Cuál fue la conexión entre la serpiente y la caída de la humanidad? Se indaga sobre la relación más profunda entre la serpiente y las consecuencias para la humanidad. Número 7. ¿Cómo la serpiente logró engañar a Eva? La estrategia de la serpiente para engañar genera preguntas sobre la vulnerabilidad humana ante las artimañas. Número 8. ¿La serpiente representaba únicamente el mal? Se discute si la serpiente es simplemente un símbolo del mal o si hay capas más complejas en su significado. Número 9. ¿Cuál fue el castigo específico de la serpiente? La sentencia divina hacia la serpiente plantea incertidumbres sobre la naturaleza de su castigo. Número 10. ¿Qué lecciones podemos extraer de la presencia de la serpiente en el relato bíblico? La inclusión de la serpiente genera reflexiones sobre las lecciones morales y espirituales que podemos aprender. La serpiente antigua en el Génesis deja una serie de enigmas que desafían nuestra comprensión. Estos misterios, envueltos en simbolismo, ofrecen una oportunidad para la reflexión profunda sobre la naturaleza del bien y el mal. A través de la exploración de estos enigmas, podemos encontrar lecciones valiosas sobre la tentación, la libre voluntad y la importancia de buscar la sabiduría divina para superar los desafíos de la vida. En la búsqueda de respuestas a los enigmas de la serpiente antigua, encontramos la oportunidad de superar las tentaciones y desafíos que enfrentamos en nuestra propia vida. La comprensión profunda de estos misterios puede guiarnos hacia la sabiduría y el discernimiento, permitiéndonos tomar decisiones informadas y resistir las influencias negativas. Al reflexionar sobre estos enigmas, recordamos que, a pesar de las adversidades, la búsqueda de la verdad y la conexión con lo divino nos lleva hacia la superación y el crecimiento espiritual. Si te gustó este vídeo por favor no olvides darle, me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho. Dejar tus comentarios, además, ayúdanos compartiendo este vídeo con todos tus amigos, te esperamos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!